La Lost Media, son materiales perdidos, en su mayoría audiovisuales, de los cuales no se tiene registro, o tienen uno muy escaso. Sin embargo, los que veremos a continuación tienen algo en común, y es que son falsos, muchas veces productos de un mal recuerdo, rumor, o broma con el afán de trolear. Cabe señalar también que para ser este iceberg, me basé en muchos casos que seguro ya vieron en otros canales, pero también quise aportar casos nuevos, por lo que hablaremos de cosas y leyendas que hasta ahora no se han documentado en un video, como Jairomite64, la inexistente obra de teatro de Fortnite, o documentales armados en base a datos inexistentes, por lo que los invito a quedarse viendo el video. Una vez aclarado todo esto, iniciemos. Un buen vecino, fue el capítulo 13 de la primera temporada de Bob Esponja, en donde vemos como el protagonista se va a una convención, por lo que deja a Gary a cargo de Calamardo, pero este no cuidaría de Gary, por lo que al regreso del viaje, Bob ve a Gary en un estado bastante grave y trata de curarlo inyectándole plasma de caracol. Aunque en el proceso, él también se la inyectaría por error, lo que lo haría convertirse en un animal al igual que su mascota. Ya que así al final vemos como Calamardo también se inyecta el plasma por accidente, pero es aquí en donde empezaron a surgir rumores de que el día del estreno, 28 de octubre de 1999, se llegó a ver como Calamardo empieza su transformación de una manera bastante inquietante y dolorosa, aunque posteriormente la escena sería supuestamente eliminada. Pero luego, un usuario se encargaría de desmentir este mito, ya que él poseía un VHS del día del estreno de este episodio, VHS que más tarde se subiría a YouTube, concretamente en 2016, en donde se ve claramente que nunca existió la grotesca escena de Calamardo. Especial Ed, fue un supuesto episodio cancelado que trataba acerca de la vida de Ed, y el único indicio de su existencia fue una entrevista de 2002 a Dan y Antonucci, en donde se le cuestionó si hubo alguna vez una idea descartada para la caricatura, a lo que respondió que fue el especial de Ed, debido a que era muy real. Estas afirmaciones hicieron creer a muchos de que este era un material perdido, pero la verdad es que las palabras de Antonucci fueron mal interpretadas, puesto que con muy real se refería a que la trama iba a ser bastante monótona y aburrida a comparación de lo que se acostumbraba a ver en Ed, Ed y Edi. Con esto también vino el testimonio de un dibujante de Storyboards, en donde se terminó por confirmar que la existencia del material era falsa. El inexistente episodio 29 perdido de Calam, surgió en base a que alguien se le ocurrió reseñar en una página web de nombre tv.com, un episodio en donde se daría a entender, que la serie iba a concluir con los dos protagonistas, confesando su amor mutuo para posteriormente besarse. Esto ocurrió alrededor de los años 2000, y aunque habían pruebas que apuntaban a que el episodio era falso, como la lista oficial de Calam proporcionada por Nick, en donde no figuraba ningún episodio 29 con esta trama, la gente se lo terminó creyendo de igual forma, la persona que habló de este episodio aprovechó muy bien el hecho de que Calam tiene episodios perdidos, lo que haría más probable que mucha gente creyera dicha mentira. Pero en 2011, Marc Marek, el productor de Calam, confirmaría por medio de un foro de fans, que el episodio 29 del beso era inexistente, y procedió a lanzar una lista de episodios perdidos o poco comunes, de encontrar en donde no hay registro del supuesto episodio 29 con la trama rumoreada desde los años 2000. El episodio 29 oficial se titula Your Logo Here, pero nada tiene que ver con un supuesto romance de los protagonistas ni mucho menos un beso. A mediados del año 2010, se empezó a rumorear la existencia de un posible tercer juego de la saga Krog, que para quienes no sepan y de forma resumida, Krog, es una saga de videojuegos la cual hasta ese momento solo poseía dos títulos oficiales, Krog Legend of the Gobos, y Krog 2. Sin embargo, en un antiguo foro de videojuegos, un supuesto empleado de Argonaut Games, empezó a hablar acerca de la existencia de una tercera parte de nombre, Stone of the Gobos. Su manejo de palabra y la forma tan detallada en la que describía gran parte de los aspectos del supuesto juego, no hizo dudar a nadie en un primer momento. El empleado dijo que trataría de filtrar el prototipo del juego, pero luego se retractó diciendo que si lo hiciera era propenso a que Cinemax, compañía que según él poseía los derechos actuales del juego, lo podría demandar. Seguido de eso, proporcionó una foto del desarrollo de Stone of the Gobos, lo que avivó la curiosidad de los internautas por saber más del juego, llegando a contactar directamente con el coproductor, Jess San, porque desde el momento de la primera filtración, no se supo nada más del empleado que lo inició todo. En primera instancia, San, terminaría confirmando por medio de un portavoz que Cinemax, no eran los nuevos propietarios intelectuales de la franquicia, y en segunda, se contactó con la misma Cinemax, y estos terminarían respondiendo que Krog no les pertenecía, dejando ver así que nunca existió dicho prototipo de Stone of the Gobos. Las stories de GTA, son como pequeñas precuelas de juegos completos de la saga, entre las stories oficiales se encuentran Liberty City y Vice City Stories, aunque poco después los jugadores se dieron cuenta, de que faltaban las stories de San Andreas, así que las lenguas empezaron a correr entre 2006 y 2007, creyendo que las stories de San Andreas estaban en desarrollo secreto. La especulación tomó más fuerza gracias a un video actualmente borrado de Little Genie, en donde se hablaba cómo es que el juego de las stories habría sido cancelado, cuando esto en realidad nunca sucedió. Más tarde, concretamente en 2016, un youtuber de nombre, Elvisio Man, desmintió esto por medio de los testimonios de algunos jugadores angloparlantes, que decían que dichas stories no existían. Hasta llegó a contactarse con Little Genie, para que al final este último terminara admitiendo, que todo fue orquestado por él sin la intención, de estafar o levantar algún tipo de misterio, sino más bien la de entretener. Este fue un pequeño rumor relacionado con Black Ops 4, en donde se decía que el juego estaría disponible en Switch. Esto se vería respaldado porque en Twitter, aparecerían los supuestos juegos con la caráctera respectiva en una GameStop de Estados Unidos. También se vio el screenshot de lo que parece un agregado referencial a Switch, y por último, la foto de lo que, igualmente, parece ser un server online, en donde se incluye a la consola de la gran nene. Posteriormente, se supo que todo pudo haberse tratado de un error cometido por algún empleado de esa GameStop. Por los 2000, Disney Channel, transmitiría una trilogía de películas denominada como Las Chicas Guepardo, trilogía que sería bien recibida, por lo que según MTV News, se estaba rodando una serie de televisión a principios de 2004. Pero, según imprevistos por parte de una de las actrices, el programa se vería medianamente estancado en su producción, por lo que durante mucho tiempo, se pensó que había un piloto perdido de lo que sería la serie. Sin embargo, una de las actrices daría a conocer, que si bien si se habló de una serie, ésta nunca habría sido filmada, ni mucho menos habría un piloto perdido por ahí. En Brasil, a mediados de 2010, se dijo que se transmitió un episodio perdido de Bob Esponja, en donde en una escena aparece Calamardo tocando su saxofón, con la particularidad de que estaba tocando la nota marrón, la nota marrón, de forma resumida, es una frecuencia que según dicen tiene la capacidad, de laxar el sistema digestivo, provocando así la defecación de alguna persona. Por lo que como resultado, las personas que vieron dicho episodio, terminarían cagándose justo en esa parte. No pensaba en incluir esto, porque me parece sumamente incoherente, y aparte de que no hay nada más que respalde este punto, más que unas menciones en 4chan. Este fue un juego de Game Boy Color, que se creía perdido, porque las supuestas pruebas de su existencia, estaban en páginas de reseñas y venta de videojuegos, que por lo general, se piensa que son confiables, estas páginas fueron ahí en, eBay, y GG Games, en donde se mostraba el precio del juego, con la indicación de que el stock se había agotado. ¿Y de qué manera se terminaría comprobando de que todo era falso? Pues muy sencillo, el youtuber Comic Kid, documentó su investigación en un video, en donde aparte se contactaría con la supuesta desarrolladora del juego, Crawfish Interactive, en donde le dijeron que nunca hubo un juego de los 3 ex, con el nombre de, Yankee Air the Scramble. Solamente había registro de Jawbreakers, para Game Boy Advance. Un día con Bob Esponja, fue una película que se creyó verídica durante mucho tiempo, y su sinapsis era bastante sencilla en sí, ya que trataba de como un niño de nombre Seth, era el ganador de un concurso, en donde se estaría llevando como premio el pasar un día con Bob Esponja, en donde ambos vivirían aventuras alocadas y entretenidas. Esta película no autorizada sería publicada en Amazon, de la mano de Vigal Films y MVP. Sin embargo, tras investigar y contactar con uno de los involucrados, se supo que el material era inexistente, y que fue publicado en Amazon con la intención, de ver a cuantas personas les interesaría ver la película, para que por medio de sus donaciones pudiese realizarse, pero hasta ahora, no se hizo ninguna recaudación de fondos, para llevar a cabo la cinta, dando por hecho la inexistencia del material. Saki Sanobashi, o Go for a Punch, es un anime de la década de los 80 aproximadamente, en donde la historia nos cuenta como un grupo de chicas, se quedan atrapadas en un baño de aspecto desagradable, y tras estar varios días ahí empiezan a tener charlas filosóficas, sobre que nunca podrán salir de su encierro, por lo que pierden la cordura y proceden a quitarse la vida de distintas formas. Todo esto empezó gracias a un post de 4chan, en donde un usuario preguntaba cual es la cosa más bizarra que se encontraron en la Deepware, a lo que algún otro le respondió lo anteriormente comentado. Por lo que se empezó una búsqueda de este anime. Pero tiempo después, el mismo creador de la historia saldría a desmentirlo todo, diciendo que el material fue inventado a manera de creepypasta, dando por finalizada la búsqueda de este supuesto anime sanguinario. Ahora es el turno de un doblaje al inglés de Doraemon, el doblaje fue del episodio de Mystery of Woodland, en donde los protagonistas tratan de atrapar un pastel flotante, pero en el proceso se dan cuenta de que su entorno está hecho completamente de dulces, el capítulo llevaría el nombre de Adventure in Candyland. Pero nunca se llevó a cabo por miedo a fomentar la mala alimentación en los televidentes, y por el hecho de que podían verse envueltos en alguna cuestión judicial por parte de Hasbro, que poseía los derechos del nombre para uno de sus juegos. Esto terminaría por desmentirse en septiembre de 2017, en donde en un live se confirmaría que ningún actor de doblaje grabó sus líneas para el episodio, porque Disney habría retirado cualquier pista del episodio antes de que se procediera a doblarlo. Soldado eléctrico Porygon, fue el episodio 38 de la primera temporada, y es recordado por haberse emitido una sola vez en territorio japonés, y haber causado epilepsia a más de 685 niños, se rumoreaba el caso de un supuesto doblaje perdido al inglés de dicho episodio, pero sería desacreditado por parte del equipo de doblaje, por lo anteriormente sucedido en Japón. Como curiosidad, después del incidente, el anime tuvo que dejar de emitirse durante por lo menos 4 meses. Minerva Mink, es un personaje de Animaniacs, que solamente apareció en dos cortos oficiales, se creía que muy probablemente había más material, sin emitirse en donde aparecía ella, la prueba que buscaba señalar este hecho como cierto era que, aparentemente, en postproducción recortaban ciertos aspectos físicos del personaje, para que no se hagan tan sugerentes. Sin embargo, el 18 de abril de 2016, Tom Ruegger, creador de la serie, confirmaría por medio de Reddit, que estos cortos de Minerva nunca existieron. Super Mario FX, es otro rumoreado juego de la franquicia de Mario, que según se cuenta estaba en desarrollo alrededor de 1993, y usaría el chip Super FX, para correr, o más bien, simular un 3D para SNES, ya que en ese momento no había Nintendo 64. La única evidencia de esto, fueron las palabras de Miyamoto, que brindó para una entrevista en donde dijo, que pensaba en hacer un juego 3D para SNES, mientras se estaba desarrollando Star Fox. A lo que muchos supusieron que se trataría de un Mario, usando la arquitectura de dicho chip, de ahí que lo llamen Super Mario FX. Pero luego alguien que trabajaba en el desarrollo del chip dijo, que Super Mario FX es solamente el nombre clave que se, le dio al código interno del chip. Paxi, era un juego de laberintos y puzles, tipo Pac-Man, y los registros de su existencia presuntamente serían la carátula, y un video en línea en donde se mostraba la premisa inicial del juego, supuestamente, fue comercializado para PlayStation 2 en el año 2004, pero no sería hasta 2020 en donde el youtuber, Retro Detect, confirmaría que el supuesto juego nunca pasó de una etapa conceptual, y que la portada fue robada de un concurso en línea, aunque ya de por si la desarrolladora, tenía esta práctica antiética de robar las portadas de distintos libros, para luego plasmarlas en sus juegos, haciéndola bastante fraudulenta. Stone Temple Pilots, fue una banda californiana que habría iniciado en la década de los 80, componiendo distintas canciones que quizá no tuvieron el auge esperado. Pero tiempo después, el director de la película El Cuervo, los habría contactado para que compusieran una canción para la película, la canción sería Only Dying, de su álbum Core. La canción tendría tintes melancólicos que hablaban de la soledad, la impotencia, la depresión y la muerte. Sin embargo, la canción no sería enviada por respeto al deceso de Brandon Lee, ya que la banda temía dar una mala imagen, por lo que enviaron otra composición diferente. Pero en 2017, en la revista Rolling Stones, dos integrantes aseguraron que nunca grabaron la segunda canción para la película, por lo que hace que la historia sea falsa. Super Kid Icarus, fue un juego cancelado que surgió en base a Game Power, una revista italiana de videojuegos, en donde se mencionaba por escrito la existencia de un juego de Kid Icarus para SNES, se decía que el juego se lanzaría en algún punto de 1995, y se hablaba con mucho detalle del mismo, pero pese a que todo lo mencionado en esta y otras revistas como Electronic Gaming Monthly, nunca se supo ni se mostró alguna foto, de lo que sería Super Kid Icarus. Más tarde, se supo que este y otros tantos juegos nunca existieron, y que lo más seguro es que ni siquiera hayan llegado a un boceto. La realidad es que mucho de lo dicho por estas revistas era inventado para llenar hojas de las mismas. Hogan's Castle, aparentemente fue un juego para NES, del cual no se tiene ningún registro audiovisual o físico, más que la portada en donde se ilustra a Hulk Hogan en lo que parece ser un castillo de estilo medieval, sin embargo, esto no sería más que una invención por parte del youtuber, Videogame Donkey, para su video, Gran Gran Yoshi. Los juegos más similares a este título serían Hogan's Ali, y un fangame que lleva el mismo título del video de Videogame Donkey, hecho por un usuario de Redict. Incluyo este juego porque la portada se ve genuinamente convincente, incluso para ser un engaño demasiado corto. Polibius, es una leyenda demasiado conocida que data de la época de las Creepypastas, en donde se nos narraba que en ciertas partes de Portland, Oregon, había un arcade en las salas de juego que si se jugaba podría causar convulsiones, dolores de cabeza, amnesia, y hasta inducir al suicidio. Según la historia, este juego era un experimento del gobierno estadounidense, instalándose muy temprano en la mañana, y posteriormente sacado a altas horas de la noche por hombres misteriosos de traje y corbata, que según trabajaban para el gobierno. Sin embargo, tenemos que recordar que todo esto nació como una leyenda, y que nunca existió el mencionado arcade, lo más parecido a este sería el, Atari Tempest Legacy Arcade, que casualmente también causaba epilepsia y otras alteraciones como en la historia, solo que en menor medida. Lo más seguro es que de aquí se haya inspirado la leyenda de Polibius, pero claro, agregando ciertos elementos para así causar más morbo y miedo. La leyenda de Dratini, como otros casos que ya vimos, se trata nada más que de un doblaje americano que nunca se llevó a cabo, y esta vez con el agregado de que este inusual episodio contenía escenas, en donde se mostraban armas de fuego. Algo que sin duda no fue del agrado del estudio de doblaje estadounidense, por lo que el episodio se quedó solamente con el doblaje japonés original. Shojo Tsubaki, Chika Hentoje Kiga, o en español, Midori, La niña de las camellias, es una película de 1992 del director, Hiroshi Arada, que es más recordada por sus siniestras y perversas escenas. La disyuntiva y el supuesto material perdido, serían las escenas eliminadas de las que se especulaba eran demasiado grotescas. Lo que dio más credibilidad al rumor, son las duraciones que se mostraban, ya que en sus inicios la película, tenía una duración de 52 minutos, pero las versiones caseras y que llegaron a internet tan solo 48. Pero luego, el director explicó que los cortes de la película, eran solo pantallas de créditos y agradecimientos a todos los que, aportaron en la creación del filme, y que los cines contaban esas pantallas como parte de la película. CyberSix, fue una serie adaptada del cómic del mismo nombre alrededor de 1998, sin embargo, no sería hasta el año 2000 que llegaría a los Estados Unidos por la señal del desaparecido Fox Kids. Si bien, la serie tuvo bastantes recortes y censuras, por considerarse demasiado madura y compleja para pequeñas audiencias, aquí hablamos del episodio 4 de la primera temporada, en donde se narra como José contrata a Yashimoto como detective privado, para que lo ayude a capturar a CyberSix, pero Yashimoto se niega, a lo que José, secuestra a la hermana de Yashimoto, y solo la liberará si este lo ayuda con su propósito. Este capítulo fue cortado y posteriormente cancelado por completo debido a su oscura trama. Por lo que es muy probable que este episodio ni siquiera haya tenido un doblaje al inglés. Se supone que este era un juego de NES, basado en la boyband americana de nombre, New Kids on the Block, se decía que el juego fue desarrollado entre los años 1988 y 1993, pero las pruebas de su existencia, no iban más allá de una caja prototipo, que más tarde, se vendería en eBay en el año 2009. Luego, el programador David Crane, quien estaba involucrado en el caso, confirmaría que el juego no pasó más allá de ideas y conceptos que nunca se concretaron. Que Croc, sería un supuesto juego de Sega Genesis sin licencia lanzado en 1993, de controles y animaciones muy toscas y poco trabajadas, se detalló todo el caso más adelante en un tablón de 4chan en donde se adjuntaban supuestos testimonios y pruebas del susodicho juego, una de ellas, sería el origen del diseño de la caja, que dice que fue encontrado en los archivos de una tienda local, aparte de que también se mostraron fotos de los modelados 3D, la caja física, cartuchos y hasta un sonido de presentación del protagonista, pero a falta de información realmente confiable, es seguro que se trata de una mentira. En Reddit, el usuario Esparta213, hizo un post preguntándole a los usuarios si es que recuerdan, o alguna vez jugaron un juego ambientado en una granja, en donde acababas con la vida de tu esposa por una pelea, y tu misión ahora era administrar la granja solo, y ocultar toda escena del crimen, para no ser inculpado por el pueblo o la policía. Como era de esperarse, el post se volvió algo popular, por lo que se iniciaron búsquedas sin realmente un resultado convincente. Con decir que hasta se abrió un subreddit dedicado a la búsqueda de este juego, ya se han de imaginar el empeño que le puso la gente. Luego, un usuario de Reddit, encontró un presunto video animado inspirado en una idea, que le dieron al creador del video para un juego, por lo que se armó la hipótesis de que Esparta203 se pudo haber recordado mal, y es así como sucedió, ya que más tarde en Discord, el mismo Esparta reconoció que el suceso fue mal recordado por él, ya que por lo general se quedaba dormido con los videos que veía, y esto habría provocado que recordara la animación como juego. Entre 1991 y 1995, la televisión pública de Estados Unidos emitiría una serie de concursos basados en la serie infantil, Where in the World is Carmen Sandiego? O en español, ¿Dónde se esconde Carmen Sandiego? Y bueno, el hecho es que se rumoreaba que había un episodio, sin emitir de la segunda temporada, el cual era demasiado caótico por todo lo vivido durante las grabaciones, por poner un ejemplo, accidentes durante el tiempo de bonificación del programa. Se decía que el episodio tan solo, fue grabado pero no pasó por edición, postproducción y mucho menos una transmisión. Sin embargo, un editor de Bachelor Blog, se contactó con los responsables del programa, y estos le dijeron que el episodio es completamente inexistente. Como curiosidad, se decía también que aquí aparecía Ian Wilder, el actor que le dio vida a Willy Wonka en 1971. Sayobrid, aparentemente, sería un juego de todos los que, se hicieron usando el motor gráfico 3D Groove, motor que estaría activo entre los años 1998 y 2009. Y así como este, hay otro juego de esta desarrolladora que resultó ser falso, este juego llevaría de nombre 3D Groove. Skittles Bowling Game. El trailer beta perdido de Five Nights at Freddy's, empezó de un comentario encontrado en el primer trailer del juego, subido el 13 de julio de 2014. Walmit, dueño del comentario, daba a entender que antes del primer trailer oficial, hubo uno más viejo en donde se presentaba un animatrónico diferente, algo así como un endoesqueleto robótico, esta información se la proporcionaría a un usuario de Twitter, que lo contactó para que diera más detalles. Luego, alguien de Reddit, de alguna manera obtuvo acceso a la cuenta de Google Plus de Scott Cawthon. En donde se percató que habían 3 videos nunca antes vistos, de los cuales 2 si fueron subidos, pero quedó uno faltante, y ya con eso se pensaba que seguramente se trataba del trailer perdido del que se hablaba. Aunque, tiempo después el mismo usuario desmentiría todo por Twitter, ya que dijo que todo se trató de una confusión. Lo que si genera bastante curiosidad hasta ahora, es que pudo haberse presentado en el video que no subió Scott. Este sería un video del Coyote y el Correcaminos, que salió alrededor de 2010, en donde se nos presentaba como es, que el Coyote cometía su más grande fechoría, atrapar al Correcaminos. Recuerdo muy bien esto, ya que lo vi en su tiempo, y venía con la leyenda que decía, que era un capítulo que hizo la Warner exclusivamente a pedido de un multimillonario chino, pero como ya sabemos esto era técnicamente imposible en la serie real, y que el susodicho capítulo jamás tuvo una emisión oficial, ni puede tomarse como auténtico. Lo más real a esto fue una promo de Cartoon Network de 2003, en donde se mostraba como el Coyote asaba al veloz pájaro, sin embargo, solo quedó ahí. Aliens, es una saga de películas dirigida más que nada a un público adulto, pero en algún momento de los 90, se empezó a barajear una posible serie infantil, que posteriormente sería cancelada, debido a que la serie sería muy probablemente un fracaso. Ya que la saga como ya dije, estaba enfocada más a un público adulto, por lo que la fanbase, era más que nada de personas ya mayores, así que una posible serie infantil más digerible, y con menos escenas explícitas, sería del descontento de la audiencia. Y las supuestas evidencias que salieron a la luz, eran tan solo bocetos de los comerciales de una serie de juguetes de Aliens, que se estaba comercializando en ese momento. Fue una película planeada para el verano de 2006, de la mano de Peter Jackson, quien también se encargó de la película de 2005, la sinapsis nos sitúa durante la segunda guerra mundial, en el que un pequeño gorila albino, hijo de Kong, acompañaría con cierto protagonismo a la lucha en contra de unos animales mutantes ideados por el ejército nazi, de esta película hubo artes conceptuales, modelados 3D, y hasta entrevistas con los actores. Pero con el pasar del tiempo no se volvió a ver o hablar más del tema. Es importante aclarar que esto fue un supuesto reboot de la película de 1933, y que más que un Lost Media falso, podría catalogarse como una idea que no se llevó a cabo, como en otros casos que ya vimos. Godzilla vs. Kong, de 1962, es la tercera película canónica oficial de la saga, en donde Kong, una vez capturado por las autoridades niponas, es utilizado para derrotar a Godzilla, quien había sido liberado a causa de la explosión de un iceberg que lo mantenía cautivo. Bueno, pasa que en 1963, la revista americana, Spaceman, afirmaría por medio de alguien que existían dos finales alternativos para la película en Asia, esto se creyó durante mucho tiempo hasta la llegada de internet, en donde viendo ambas versiones, la audiencia se daría cuenta de que los finales son bastante similares entre sí, desmintiendo de esta forma el mito que se había generado. Tres hombres o tres amigos, sería un piloto de Edd y Edd y que fue producido exclusivamente para Comedy Central, en donde se nos muestra una versión de los tres Eps más adultos, y con el desarrollo de una trama bastante más madura y obscena. La idea del show sería rechazada por Comedy Central y recogida por Cartoon Network, convirtiéndolo en el programa que ya conocemos. Pero no hay registro de que este piloto se haya emitido o tan siquiera existido, ya que se buscó por todos los medios posibles, como foros, páginas oficiales, testimonios, pero sin realmente dar un resultado satisfactorio. Tiempo después se supo que el piloto era inexistente. Dream Finders, de 1983, sería una película de Disney basada en una atracción de sus parques temáticos de nombre, Journey into Your Imagination, por lo que se sabe, trataría acerca de un grupo de niños, que tendrían ciertos inconvenientes en la vida real, por lo que Dream Finders los llevaría al reino de la imaginación, en donde imaginarían alguna clase de solución creativa. Pero en algún momento aparecería Fear, un villano que junto con sus secuaces, intentaría llevar a los niños al abismo de desconcierto. Lo que respalda la existencia del caso, es que en una parte del videolanzamiento de Disney Channel, se puede apreciar a uno de los personajes. Y años más tarde, en 2016, se encontraría lo que se supone serían más detalles, como guiones del programa, que nunca salió al aire. Ok, se supone que esta es una cinta de 1999, que fue usurpada y rehecha para DVDs en 2004, en donde Goku, después de pelear y ganar una batalla contra Freezer, va a celebrar comiendo pollo frito del KFC. Sin embargo, Freezer manifiesta su descontento, por lo que opta ir a Taco Bell. También hubo una pequeña mención a Popeyes, y como se supone que debe ser, empezaron a salir supuestas capturas de la película, en donde hay diálogos relacionados a estas cadenas. Más tarde, se confirmó que el material nunca existió, y fue toda una broma por parte de el Super Sonic Q. Han Taro, es un recordado anime de Hamsters, del cual hay un episodio perdido de la cuarta temporada, de nombre, The Warm Scarf Capade. De este episodio hay muy poca o nula información, por lo que se dudó de su veracidad durante bastante tiempo, hasta que luego, se mostró la caráctela de un DVD de Malasia, de la cuarta temporada, en donde se ve que no hay registro del episodio mencionado. Según fans, lo más seguro es que se trate de alguna mala traducción o contabilización de episodios. Bridge to Teravitia, es una película de Disney de 2007, que originalmente fue adaptada de un libro del mismo nombre. Quizá podemos catalogar esta película como una de las más maduras, y alejadas del estereotipo de películas felices de Disney, puesto que la trama va de que dos chicos, crean un mundo imaginario al que bautizan con el nombre de Teravitia, en el cual habitan toda clase de criaturas mágicas, y pese a que ambos poseen un estilo de vida bastante ocupado, se la pasan bien gobernando. En la película original la protagonista muere, por lo que el Lost Media vendrían a ser endings alternativos, específicamente dos, uno en el que Leslie estaba dormida y atrapada en algún otro lado, por lo que no escuchó a los rescatistas llamándola por su nombre, y el segundo, en el que Leslie seguía en Teravitia sana y salva. Sin embargo, estos finales son fanmates que se encontraron en un foro de 2008, por lo que no son canónicos. Es un juego del que hay muy poca información actualmente, pero de la poca que hay, podemos convenir que es un juego secuela de Jairomite, y que estaba previsto para la N64, contando hasta con un soundtrack principal subido a YouTube. Sin embargo, todo quedó en una supuesta idea descartada, y los artes conceptuales no son más que fanmates de un perfil de Tumblr, con el nombre de, The Regresor. Este sería un juego de sobremesa RPG de Pokémon, para Nintendo 64DD, periférico exclusivo para Japón. El juego fue revelado por Miyamoto en 1997, para Electronic Gaming Monthly, del juego solo se han sabido especulaciones, por lo que no hay ninguna captura o gameplay del mismo. Se supo que muchos juegos que serían lanzados con este periférico directamente serían cancelados, llevados a la consola regular, o distribuidos a la competencia. Por lo que al no contar con pruebas de que alguna vez haya existido, podemos pensar que quizá muchas ideas, y mecánicas de este juego fueron llevadas a otros títulos de Pokémon, o que el juego cancelado, se transformaría en Pokémon Collision para Gamecube, el primer título RPG de Pokémon en una consola de sobremesa. Kata In Tsubasa, o en español, Oliver y Benji, fue un anime emitido en la década de los 80, del cual se contaba que tenía un trágico y espantoso final, en donde Oliver, luego de disputar la final del Mundial contra Brasil, despierta postrado en el hospital, en un estado de coma. Todo esto estaba sustentado en que al inicio del anime, Oliver, apenas siendo un niño pequeño sufre un accidente automovilístico, el cual lo haría entrar en un coma, en donde se desarrolla todo el anime. En el supuesto final, la cámara enfoca la sala de hospital desde arriba, para seguidamente hacer un acercamiento a la cara de Oliver, y es ahí en donde todo se corta, nunca se muestra realmente la escena en donde supuestamente Oliver se despierta sin piernas, todo lo que había en la época se trataban de meras ilustraciones, que no provenían de alguna fuente fiable. Si te pones a pensar, es bastante similar a otras creepypastas, como el coma de Homero, el de Nobita, o hasta el de Ash Ketchum. Suicide Mouse, fue una de las creepypastas más sonadas de su tiempo, en donde Mickey, caminaba alrededor de un entorno urbano bastante tétrico, que con el paso de los minutos se iría distorsionando junto con el ratón, al grado de provocar ruidos ensordecedores, y una expresión facial en Mickey bastante melancólica y desollada. La creepypasta se esparcía con la leyenda, de que si se veía el metraje completo podría causarnos severos estragos, supuestamente, la animación fue vista por un solo empleado, que llegó hasta el minuto 6, porque no pudo soportar todo lo visto, por lo que le quitó el arma de seguridad a un guardia para seguidamente suicidarse, no sin antes decir, el sufrimiento real no se ha conocido. Cabe agregar también que la animación, finalizaba con un cuadro de texto en ruso que decía, Las vistas del infierno traerán a su audiencia de regreso. Evidentemente no se pudo encontrar la cinta original, ya que todos los materiales eran tan solo recreaciones, por lo que está de más decir que esto nunca existió. Lo más real a esto, son una serie de historietas que salieron a mediados de los 30, época en la que se dieron cosas como la gran depresión, que hizo que Disney pusiera al ratón en situaciones, en donde quería acabar con su vida, obviamente vistas desde el entretenimiento. La muerte del chavo a causa de un atropellamiento, es algo que ha dado vueltas por internet durante mucho tiempo, sin tener alguna clase de veracidad más que el mismo mito. Para resumir, el chavo sale de la vecindad y mientras esto pasa, Kiko y la chilindrina se preguntan que a dónde va, y seguido de eso se escucha el sonido de un brutal accidente automovilístico, para que luego, por medio de una transición, la cámara revelara al elenco alrededor del cuerpo, llorando y lamentando la pérdida de una forma bastante real y melancólica. Esto tomó fuerzas a partir de la imagen del chavo tirado en el piso ensangrentado, un periódico que documentaba el supuesto suceso, y el faltante episodio número 142 del DVD del chavo. Se dijo también que este era un experimento de Roberto Gómez Bolaños, pero que su hija, que estudiaba psicología, le dijo que no lo haga, porque sería muy shockeante para la audiencia. Todo esto realmente no pasa más allá de la creepypasta, ya que el episodio 142 sí existe y se titula, El perrito callejero del chavo, y nada tiene que ver con la leyenda. Y la foto que recorrió internet por la década pasada, es de un capítulo titulado Los atropellados. Alrededor del año 2001, en el Canal 12 de Tijuana, según el testimonio de Redwish, se llegó a transmitir una caricatura, bajo el nombre de El Hombre Esponja, él decía que probablemente se trataría de un doblaje no oficial de Bob Esponja, contando con muchos errores. Se trató de investigar por distintos medios, para ver qué tan real podía ser esto, sin embargo, no se llegó a nada. En YouTube, rondan videos que juran ser auténticos fragmentos del Hombre Esponja, pero todos estos son falsificaciones del rumor. El Mario 64 del 29 de julio de 1995, es una beta del juego la cual se decía, que era bizarra por su jugabilidad, texturas y demás fallos, se relacionaba a esta aparente beta, con la leyenda de las copias personalizadas del Mario 64, y que esta versión del 95, podía cambiar dependiendo del estado anímico del jugador. Otra especulación que suena más interesante, es la que dice que el Mario 64 que todos conocemos, no sería más que una versión no oficial desarrollada por terceros, posteriormente vendida a Nintendo. Sin embargo, esto es algo que no puede ser cierto, porque es matemática y técnicamente imposible desarrollar un juego personalizado, y que cambie según estados de ánimo, si ya de por sí es algo imposible con todos los avances de hoy en día, se pueden dar una idea de cómo hubiera sido en el pasado. Mierda, sí, así es el nombre, fue una banda colombiana de Death, Trash y Ultrametal, que destacó por sus letras violentas y la manera de presentarse, en la que el vocalista salía maquillado con aparente sangre, incitando a la gente a ser rebeldes y no dar cavidad a nada. Se creía que esta banda antes de lanzar su primer y único álbum, habían grabado unas demos en una expo de Medellín en 1985. No fue hasta el 17 de agosto de 2020, en que el usuario, Disgrí, de la Lost Media Wiki, logró contactar con el vocalista de la banda, quien desmintió el hecho de que canciones demo fueron grabadas en esa expo. Esta es una creepypasta, bastante conocida, en donde se narra cómo es que muchas personas, recuerdan haber visto un programa infantil de nombre Candle Couth, en donde Janice, se hacía amiga de piratas para así vivir distintas aventuras. Luego, la creepy también dice que, aunque muchas personas creyeron haberla visto, lo único que se veía era estática. De esto se decía que había un episodio perdido, en donde marionetas se agitaban mientras habían gritos de fondo. Es bastante, por no decir imposible, que algo así haya sucedido y que no haya salido de internet como alguna clase de recuerdo falso colectivo. Pero lo que sí salió fue Channel Zero, una serie que recopilaba distintas historias de terror para hacerles un remaster, y una de las primeras fue justamente Candle Couth. A Real Monsters, empezó como una serie de pequeños monstruos jóvenes, que viven debajo de un vertedero, y asisten a una escuela en la que se les enseña a espantar humanos en la superficie, la serie se desarrolló entre 1994 y 1997, por la misma casa productora de Rugrats. Un año después de la finalización del programa, se empezó a especular acerca de una posible película, pero que terminó cancelada por ser demasiado oscura, se desconoce si la película le daría un cierre definitivo a la serie, por falta de metrajes o algún otro material de producción que confirmara su existencia. La escasa información que había, provenía de foros y sitios web ahora desaparecidos, como tv.com. Otra mención que hubo, fue de un libro de 2010, titulado, Canceled Films. A falta de pruebas la gente empezaba a creer que todo era falso, y esto sería medianamente confirmado, por una cita de Wikipedia que dice, la película se canceló porque Viacom compró Paramount. La película no era oscura, ni planeábamos hacerla en primer lugar. Posteriormente en 2016, por medio de Facebook, se contactaría a la productora Klaski supo, que terminaría por confirmar que la película nunca entró formalmente en producción. Este vendría a ser un aparente episodio perdido, en donde el chavo junto con el chapulín, unirían fuerzas para rescatar a Ñoño, hijo del señor Barriga. Porque según la trama, habría sido secuestrado. Lo que prueba la supuesta existencia de dicho material, vendrían a ser unas tomas y un video, el cual solo se trataría de un edit, hecho con varios fragmentos de distintos episodios, dentro de los que están, la casa de la bruja del 71 de 1981, Blancanieves y los 7 Churichurín Fanflies de 1978, si los astronautas llegan a Marte, tú debes corresponder con un cariño de 1976, y no es lo mismo los platillos voladores, que los bolillos plateadores de 1974. Y ya por último, al final del fragmento, se escucha lo que parece ser una aparente entrevista que se le hizo a Chespirito. Por lo que todo esto se trataría de un montaje. Este punto trata acerca de un supuesto metraje medieval, que fue grabado por un viajero del tiempo en la Edad Media, en él, se nos muestran estructuras como castillos y gente usando ropa del medioevo, por lo que la gente terminó creyéndose la historia, sin saber en realidad, que estas escenas pertenecían a una película titulada como El Valle de las Espadas de 1963. El Super Game Boy 1 y 2, fueron periféricos, que tenían la función de correr juegos de Game Boy en la SNES, la primera versión fue distribuida para todo el mundo, incluyendo América, no obstante, la versión 2 fue exclusiva de Japón, y es aquí donde entramos en el misterio, puesto que se venía rumoreando que existía una versión americana oficial del Super Game Boy 2, aunque estos rumores no llegarían muy lejos, porque tiempo después se supo que una distribuidora, compraba los Super Game Boy 2 exclusivos de Japón al por mayor, para seguidamente manipular las plaquetas y el hardware, haciendo bastante notables dichas modificaciones, y combinado con un recuerdo erróneo, daría como resultado la supuesta existencia, del Super Game Boy 2 versión americana, que no existió de manera oficial. Fue una supuesta obra de teatro española no oficial, que se presentaría entre 2019 y 2020, de esta obra se cuenta con una imagen publicitaria, en donde curiosamente no especifica el lugar ni la fecha exacta, aparte de que el diseño está muy poco trabajado, aún para ser algo no oficial. A día de hoy ya estamos en 2022, y no se ha sabido nada de la obra que se supone se iba a presentar. En 4chan, un usuario anónimo solicitó ideas a la comunidad, para así crear algún mod del GTA San Andreas, le recomendaron distintas cosas para que las implementara, y tiempo después presentaría el mod creado a partir de todo lo que le recomendaron. Sin embargo, pocos podían acceder ya que el mod traía un virus que descomponía ciertas capacidades, para que fuera jugable para todos, por lo que los pocos que lo probaron, dijeron que había una omisión un tanto rara, que consistía en asesinar a personas reales que estaban desaparecidas, por lo que fueron a pedir una explicación al creador, que se defendería diciendo que solo hizo el mod a partir de las recomendaciones de terceros, y que él no tenía ni idea, de lo que había pasado hasta ese momento. Si bien la historia es bastante interesante y algo que causa intriga tan solo escuchar, es algo que nunca pasó, ya que todo fue ideado por Sheiky, youtuber argentino que lo hizo a manera de broma, para demostrar cómo es que este juego está sobrecargado de muchas cosas falsas, que no son investigadas de ninguna forma. En el tablón X de 4chan, aparecería un relato escrito por un usuario, que hablaba acerca de un video tan choqueante para el espectador, que podría llevarlo a vomitar, o hacer que tenga pesadillas continuas. El video, estaba bajo el título de, The Grifter, y muchos trataron de localizarlo por cualquier medio, incluso por Yahoo Respuestas. En el tablón original de donde salió la historia, se adjuntaron fotos de lo que parecía ser el cadáver en descomposición de un bebé, que formaba parte de este video, según decían. Luego, se subió un video a YouTube con el título de, The Grifter, en donde se mostraban pasadizos oscuros con un tono verdoso apagado, pero nada tenía que ver con el video o las fotos del bebé. Ya que aparte, estas últimas también fueron desmentidas, revelando que habían salido de una película checa del 2001, y poco después, el mismo usuario admitiría que todo había sido creado por él. Justless.avi, es una creepypasta, que nos relata cómo es que una persona entra a un sitio web con un nombre bastante raro y singular, en donde se topa con varios videos espeluznantes, entre los que destaca uno, en donde hay una mujer sola hasta el minuto 7, en donde entra un hombre acompañado de un chimpancé violento pintado de rojo, que ataca a la mujer que estaba a su lado, descuartizándola y comiéndosela en el acto. Sin embargo, todo se trataría de un malentendido, ya que no habría prueba sólida de que esto haya existido en la página, y todos los videos mostrados, tampoco podían catalogarse como un contenido gore. Satan Sphinx, o la esfinge de Satanás, es un video que se originó en Yahoo Respuestas, debido a que alguien preguntó sobre este material, que se describía como distorsionado, titilante e incómodo. En pocas palabras, algo no tan agradable de ver. Se escatima que la duración exacta de este video, sería de 3 minutos con 49 segundos, y podía causarle insomnio, y hasta inducir al suicidio a quien lo vea. Los rumores iban desde que era un experimento de la CIA, hasta que se trataba de alguna película snuf de la que no se conocía hasta ese momento. Pero más tarde, se supo que todo era una creepypasta ideada por alguien con su grupo de amigos, y que utilizaron la portada del álbum, The Kade of Dust, para darle más veracidad a su creación. Matrus, es un personaje de Mugen, que según lo que se contaba, en su forma original era demasiado poderoso, aparte de tener la capacidad de que por medio de un virus, podía infectar tu computadora y manipular las redes de electricidad a su antojo. La única y supuesta prueba de la verdadera forma de Matrus, es una foto que alguien le hizo a su monitor, en donde por el choque de luz generado por el flash, no deja ver con claridad como se supone que era. Y además, ya de por si la historia suena muy surrealista, ya que es imposible que algún modo personaje de algún juego, pudiese manipular las redes de electricidad de esta forma tan mágica y mística. Estos son tres videos choqueantes que reuní en un mismo punto, estos son, tres orangutanes, una licuadora, dos hombres, una chica, una cena, y seis chicas, y un chico muerto. El primero, trata de como unas personas arrojan a tres orangutanes a una maquinaria similar a una licuadora, en donde los animales son molidos vivos mientras se les echa ácido, el segundo, va de que el padre de la chica del video, junto con el camarógrafo, empiezan a violentarla y golpearla repetidamente, por no comer su cena, mientras se le tira jugo y otros cítricos para agravar sus heridas, y por consecuente, su dolor. Y ya por último, el tercero, es un video, en el que aparentemente seis chicas, sodomizan y abusan el cadáver de un chico mientras tienen relaciones. Y lo que tienen en común todos estos videos, es que no hay evidencia de ningún tipo, tan solo reacciones y audios manipulados, para luego admitir que fueron cosas ideadas por aburrimiento en alguno de estos casos. Era una película de terror, estrenada en 1963, que trata de como un doctor, desarrolla unas gotas oculares, que permiten aumentar el campo de visión de una forma impensable, por lo que puede ver más allá de todo, incluyendo un ojo en el centro del universo. Al final de la película, el doctor entra a una carpa, en donde hay un pastor, y le comenta lo que ve, a lo que este le dice una cita bíblica que dice, si tu ojo te ofende, arráncalo, a lo que el doctor procede a arrancarse los ojos, dejando ver las puras cuencas enegresidas, para pasar a los créditos repentinamente. Se cree que se había planeado un final más grotesco, agregando secuencias de agonía que harían de la película más perturbadora. Esta idea en un principio, si sería apoyada por los encargados del filme. La verdadera historia del cine, es un falso documental, hecho con Lost Media inexistente que data de 1995, este documental se presentó en una cadena de televisión neozelandesa, contando hechos como que un sujeto de nombre, Colin McKinsey, habría sido un pionero desconocido del séptimo arte, descubridor de cosas como el color, el sonido, y haciendo la primera grabación de vuelo, de la mano de Richard Pierce, desmontando así a los hermanos Wright. Aparte de que también se contaron con testimonios falsos dentro del documental. Todo esto fue posible, gracias al hecho de que el material, se proyectó ante un público completamente ajeno a la verdad, y aunque sea un documental falso, hecho con material perdido e inexistente, la gente considera a este material como algo de culto, por el impacto que causó en su tiempo. Esta sería una presunta película francesa, lanzada en algún punto de la década de los 70 u 80, según se dice, lo que se proyectaba en la película era una pantalla en negro, o en blanco, en donde había poco o nulo sonido. Luego, cuando la película acababa, el proyector de las salas de cine procedería a autodestruirse y quemarse. Esto es lo poco que se sabe de esta cinta francesa. Para concluir, podemos ver como un grupo de personas puede creer todo lo que ve, y como es que se pueden generar casos tan fascinantes o interesantes en base a un mal recuerdo, broma o mal entendido. Hasta cierto punto, es entendible, porque eran tiempos en donde la información era un poco más limitada que ahora. A manera de recomendación, siempre es bueno tener el beneficio de la duda, ya que eso podría ayudarnos a discernir entre lo real y lo fantasioso. Gracias por llegar hasta aquí y por el apoyo de todo este tiempo, nos vemos en otra ocasión, hasta luego.